Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que te encuentres muy bien. Soy Eduardo y el día de hoy en B, ¿cómo hacerlo? Te traigo un video acerca de cómo puedes configurar lo que es OBS Studio para que puedas grabar tu pantalla a 1280x720 para que puedas subir videos a pantalla completa en YouTube a 720 HD y bueno, mira, lo que tienes que hacer es primeramente ya cuando tengas el programa en este caso desde aquí, desde fuentes, le das clic derecho, agregar, captura de pantalla en dado caso que no tengas lo que es agregado esta información, así puedes agregarla aquí te aparece la información de tu monitor, aquí seleccionas si quieres grabar lo que es el puntero para que aparezca le das aceptar, ahora para poder configurar lo que es OBS Studio para que se puedan grabar los videos en 1280x720 a 720 HD lo que tienes que hacer es ir aquí a ajustes ahora selecciona la categoría de video aquí simplemente lo que tienes que hacer es configurar la resolución de salida escalada le das clic y selecciona 1280x720 en dado caso que no te aparezca la opción lo que tienes que hacer es ir aquí a resolución de la base de lienzo das clic y la cambias a 1280x720 ahora si regresas a la resolución de salida escalada te tiene que aparecer lo que es la opción aquí la seleccionas ahora por último lo que tienes que hacer es cambiar la resolución de la base de lienzo recuerda que ahorita la cambié en dado caso que no te apareciera la opción esta que es la de 1280 así puedes hacer que aparezca una vez configurado esto en este caso aquí va a quedar lo que es la resolución de la base de lienzo 1366x768 en este caso es para que el programa capte la resolución y el margen correctamente en este caso si se va a escalar la imagen en este caso lo que es el video va a quedar en 1280x720 una vez configurado eso le das aplicar y aceptar fíjate que aquí aparece lo que es el margen del tamaño aquí de la pantalla en este caso la resolución máxima esto es para que capte correctamente todo lo que aparece aquí en el escritorio en este caso para iniciar la grabación le damos clic aquí voy a grabar 5 segundos para ponerte el ejemplo para que veas como queda voy a detener la grabación desde aquí desde este botón aquí quedaría lo que es el video yo lo guardé aquí en el escritorio dar clic derecho propiedades aquí en detalles de video fíjate que aparece 1280x720 hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!